Porque cada uno somos un latido, juntos somos un solo corazón. El pasado fin de semana, el Balneario Los Aposentos, ubicado en el departamento de Chimaltenango, fue la sede en donde se llevó a cabo la más reciente fecha del Campeonato Latinoamericano de Trial. Dicho evento fue organizado por la Federación Nacional de Motociclismo, con el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, y contó con la presencia de más de 50 competidores provenientes de Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Guatemala. Nos encontramos en el Parque Los Aposentos, aquí por Chimaltenango, en el cual estamos realizando dos fechas del Campeonato Latinoamericano de Trial, como habíamos mencionado, en el cual tenemos una gran posibilidad de ser victoriosos en lo que es este evento. Se ha realizado ya desde varios meses la preparación de este evento, en el cual lleva a muchos miembros de jurado, miembros con licencia de FIM latinoamericano, para realizar estos eventos de prestigio, en el cual hemos sido muy reconocidos por hacer eventos de calidad. El Trial es una modalidad de motociclismo, donde los competidores tratan de superar una serie de obstáculos dentro de un recorrido, sin tocar el suelo, con ninguna parte del cuerpo. Es un deporte donde se valora más la pericia y el equilibrio de los pilotos, por encima de la velocidad. El Trial es un deporte que se ha desarrollado enormemente en Guatemala. Han sido varios los campeonatos latinoamericanos que se han organizado en nuestro país, e incluso ya se ha tenido la oportunidad de ser sede de un campeonato mundial en el año 2007. Bueno, sí, el deporte ha ido evolucionando poco a poco. Realmente no hay muchas personas que lo practiquen, pero sí hay muchos amantes del Trial. Es un deporte muy ameno y para el público también se lo disfrutan mucho. Entonces, yo creo que es un deporte que tiene mucho futuro y pues gracias a las personas que lo han ido apoyando, ha ido creciendo, igual que el club de Trial de Guatemala, pues ha hecho una muy buena labor de la organización de los eventos y pues cada año crecemos. Al final de la competencia, Diego Ordóñez de Guatemala se convirtió en el piloto destacado de la jornada al quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones. Con este, ya son ocho los títulos consecutivos a nivel latinoamericano que logra acumular. Sin duda alguna, el año 2012 será recordado como el más exitoso hasta el momento en la historia del deporte de Guatemala. Esta semana, Lester Martínez agregó su nombre a la lista de deportistas nacionales que han brillado a nivel internacional al convertirse en el primer guatemalteco que obtiene una medalla en un campeonato mundial de boxeo. Todo sucedió durante la realización del pasado campeonato mundial juvenil, el cual se llevó a cabo en Armenia. La verdad que ya cuando fuimos para Armenia, pues yo solo dije, bueno ya estoy aquí, ya estoy donde de verdad empieza mi carrera deportiva, pues ya un campeonato mundial juvenil, pues ya dije, bueno voy a aprovechar esto al máximo porque no se presentan oportunidades así pues y la verdad no me imaginaba traer plata ni quedar entre los dos mejores del mundo de 64 kilos a nivel juvenil pues. El camino no se acaban, continuaré sin descanso, si logro llegar hasta el punto final, donde no hay más por andar. Oriundo de Petén, Lester se originó en la práctica del boxeo cuando apenas tenía 12 años. Desde entonces ha recibido el apoyo de la Federación Nacional de Este Deporte y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Actualmente reside en la ciudad capital, donde se le brindan todas las facilidades de implementación, entrenamiento, alimentación, estudios y hospedaje, entre otras cosas. Todo este apoyo le ha dado la oportunidad de enfocar sus energías en la práctica del boxeo y luchar con el corazón en la mano por defender los colores de Guatemala. La Federación lo ayuda a uno dependiendo de los resultados que agarren en cada competencia, verdad. Y esto principalmente es muy bueno pues porque no solo tenemos ayuda económica también sino que ayuda en el estudio, vestuario, donde vivir, donde comer y todo eso pues mientras que tengamos la oportunidad verdad hay que aprovecharla.